Continuamos con la exposición del Dr. Jorge Luis Carrión Vizcarra, representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Jorge Luis es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha estado vinculado a la propiedad intelectual desde el ámbito público y privado por más de 10 años. Actualmente es el delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial para resolver conflictos de oposiciones de marcas. El Dr. Jorge Luis Carrión nos presenta el tema Marcas y Derecho de Competencia. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Me llamo Jorge Carrión, vengo de Quito, vengo de parte del IEPI y les voy a hablar un poco de marcas. He trabajado en marcas por un poco más de 10 años. He trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, entonces conozco la realidad de nuestro medio, la realidad del mercado y los problemas más frecuentes con los que nos encontramos cuando registramos marcas o cuando se presentan oposiciones y en general mantenemos una línea para resolver, conceder o negar registros. Vamos a empezar con la definición legal. Siempre la premisa mayor tiene que ser la norma legal y esto es lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual. El artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Esta es la definición de rigor, pero en el medio las marcas son mucho más que eso. Este concepto, a mi criterio, resulta anacrónico y poco práctico porque la marca va más allá de ser un signo distintivo. En otras palabras, la marca es el nexo entre el consumidor y el productor. Una marca es la bicicleta que vincula a las personas productoras de un producto o servicio con el consumidor. La marca va a permitir posicionarse a un determinado producto en el mercado. Sin marcas es como ir de un lugar a otro sin ningún medio de transporte. La marca en ese contexto es una bicicleta. La marca nos va a poder identificar nuestro consumidor, nos va a poder identificar nuestro mercado, nos va a permitir posicionarnos y lógicamente nos va a permitir lucrar. Si no tenemos marcas, imagínense ustedes cómo hubiera sido el mercado si no podemos identificar productos o servicios. Distinguir un origen empresarial. Obtener opciones, preferencias. Ahora, las particularidades de la marca, que son temas estrictamente formales. La marca debe registrarse. En el Ecuador, una marca tiene que registrarse para ser susceptible de registro. Es lo que se llama el sistema atributivo de derechos. Si yo no registro una marca, de manera muy, muy, muy difícil puedo obtener protección. Esa es la base del sistema atributivo de derechos. El derecho nace a partir del registro de la marca. Y esto nos lleva a su vez al derecho exclusivo de una marca. Es el use prohibendi. Una persona es celosa con su creación. Podemos en el mercado ser celosos con nuestra marca, porque es a través de lo que identificamos nuestro producto y tenemos nuestro mercado específico. Y es el carácter, uno de los elementos más importantes, el carácter prohibitivo. Yo, como titular, puedo impedir que terceros no autorizados hagan un uso de mi marca. Y en este contexto tenemos acciones administrativas y acciones civiles. Las acciones administrativas las ejerce el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y las acciones civiles las realizan los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ahora, traje tres ejemplos caprichosos. Los inventé yo. En la práctica tengo una infinidad de casos con marcas que les pueden parecer de manera graciosas, pero en este caso es evidente que Hilfiger y con esta Jota se parece mucho a Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger es la marca que protege ropa, artículos de la clase internacional 25, vestidos, calzados, sombrería, de la clase internacional 25, Nike, artículos deportivos y Adidas. La gente cree que cambiando la H por la J, esa marca posee distintividad y es un criterio absolutamente erróneo porque estoy haciendo uso de algo que no me pertenece. La marca Tommy Hilfiger posiblemente ha invertido muchísimo en publicidad y para alcanzar su mercado y su posicionamiento. En ese contexto, cualquier esfuerzo para aprovecharme de ese prestigio es ilegítimo y está sancionado. Si una persona solicita a la marca Hilfiger para proteger ropa, calzado, sombrería, lo más probable es que su registro sea negado porque guarda inequívocas similitudes con la marca Hilfiger. Igual, en el caso de Nike, aquí con la N, la A, la I y la K, está escrita de una forma distinta, pero fonéticamente posee inequívocas similitudes con el registro prioritario Nike. En el mercado, nadie va a pensar que esa marca es una marca nueva o de fantasía. Lo que va a pasar en la práctica es que se van a dar cuenta que es una marca falseta, chafa, trucha, etcétera, 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 etcétera. Y eso ocasiona un grave prejuicio al titular prioritario. En el caso de Adidas, aquí está escrito con una Y y con una Z. Pero al igual que el ejemplo anterior, es un registro. Si se conceden registros de ese tipo, lo que va a producir en el mercado es que se diluya el carácter distintivo de la marca prioritaria. Y es precisamente nuestro trabajo. Mi trabajo es de resolver oposiciones y evitar que se registren marcas que puedan vulnerar un derecho prioritario. Por eso es importante tomar en cuenta ciertas pautas cuando las personas quieran registrar una marca. Primero, una marca, y cuando se presenta la solicitud, existe un requerimiento de especificar qué tipo de productos o actividades van a ser amparadas por el registro de la marca. Porque pasa que en el mercado, pasa que en el mercado, un mismo signo puede proteger, un mismo signo puede proteger distintas marcas. Ya vamos a ir un poquito a esto, me estoy alentando. Existe una clasificación internacional que limita el alcance de una marca. Un mismo signo puede, por ejemplo, proteger animales crudos, digamos, pollos, trozos de cerdo, y el mismo signo puede proteger herramientas, porque no guardan conexión competitiva. Por ejemplo, un signo que yo me invento este ratito, terracota, es un signo que perfectamente podría proteger pollos y perfectamente podría proteger herramientas y nadie en el mercado se va a confundir, porque no se expenden en el mismo lugar, no tienen un mismo propósito y no guardan conexión competitiva, en síntesis. Eso es lo que nos da la clasificación internacional. En cambio, existen productos que sí pueden relacionarse. Digamos, una marca que sea ampliamente difundida y que proteja una línea de ropa, después puede extender su línea de producción a los accesorios, como pueden ser artículos de cuero que no están en la misma clase internacional. Pero más allá de todo esto, lo importante es definir cuál es el mercado específico que yo voy y para mantener al consumidor plenamente informado. Ahora, las marcas pueden ser denominativas cuando únicamente se componen de una palabra de lenguaje ordinario. Es el caso de tanque, lógicamente esta marca, la marca tanque para no proteger tanques, ya vamos a ver un poquito más de eso. O la marca matro, esta es una marca que yo me la inventé ayer. Es una palabra de fantasía o es una palabra caprichosa para proteger productos. Esto como ejemplos de marcas denominativas. Una marca gráfica es la que tiene una representación. Este es el conejito de Playboy, no los dos fueron, cosas que las saqué rápido por internet. Y este es el ejemplo más rápido que encontré para una marca mixta, que tiene un elemento gráfico y un elemento denominativo. Vamos a ver un poco el aspecto formal. Cómo se registra una marca. Ya tenemos una idea de lo que es una marca. Sabemos que tiene que identificar un producto o un servicio que tiene que limitarse el alcance por una clasificación internacional. Y la marca, entre otras variaciones, puse las más básicas. Puede ser denominativa, mixta o gráfica. Para registrar marcas, se tiene que presentar ante la Oficina Nacional Competente. En el Ecuador es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Ahora las solicitudes se presentan en línea y se adjunta a un pago de 116 dólares. Cuando la marca se solicita, se pone en conocimiento público para que en caso de que una persona que pueda sentirse afectada pueda presentar oposición. en el caso de que presenta oposición, se tiene que presentar la oposición adjuntando una tasa. Esos son los requerimientos formales. Cuando se presenta oposición, se corre traslado con la oposición y se permite que el solicitante conteste. Y después de estos pasos se emite la resolución respectiva. ¿Qué es lo que yo hago? Es mi trabajo resolver sobre oposiciones. Para lo que hay que considerar qué productos o servicios identifica cada marca, si existe un parecido, si el parecido puede ocasionar confusión en el consumidor. Y una consideración que para mí es la más importante es el ánimos. ¿Realmente el solicitante conocía o no de la existencia del registro prioritario? ¿Pretende acaso el solicitante beneficiarse del prestigio obtenido por la marca anterior? ¿O únicamente se le puede atribuir a una coincidencia inocente cualquier parecido? Esas son circunstancias entre muchas otras que se toman en cuenta para resolver un conflicto de oposición marcaria. Ahora, independientemente de que exista oposición, siempre se tiene que hacer un análisis de registrabilidad. y aquí se tiene que revisar todos los elementos que tiene que acompañar a una marca. Las marcas, como puse acá abajo, no pueden ser ni descriptivas ni genéricas, porque tienen que poseer distintividad suficiente respecto del producto que van a proteger o servicio, del producto o servicio que van a proteger. Este es un ejemplo de una marca genérica, sal. Si yo solicito sal para proteger sal, el registro va a ser negado porque es una marca absolutamente genérica. Y aquí está otro ejemplo de una marca descriptiva. Si una persona solicita el registro de la palabra cómodo para proteger productos de la clase internacional 25, que es zapatos, puede ser, el registro lo más probable es que sea negado. Es distinto si se solicita la palabra cómodo acompañado de una grafía, de un logo, porque se puede tener, se puede obtener el registro del signo en su conjunto, no sobre los elementos aislados. Ya. Hay cosas que también son muy, muy importantes y voy a retomar el punto en que la marca tiene que adecuarse a los requerimientos de mercado. Una marca tiene que ser versátil. La marca debe ser tan versátil como el producto que protege. No es lo mismo, no es lo mismo el mercado del Ecuador en el 2014 que el mercado del Ecuador en 1976. El mercado cambia, los requerimientos, el consumidor cambia las preferencias y la marca tiene que acompañar, tiene que evolucionar como el mercado. Traje algunos ejemplos acá. Este es el registro de Nike. Este es un registro que es del primero de diciembre del año 1986. En 1986 muchos de ustedes posiblemente no nacieron y en la actualidad esta es una de las grandes empresas transnacionales y registran muchas marcas. ¿Qué es lo que pasa con los productos en el mercado? Estos son los productos Nike en el mercado. Esta fotografía la tomé de la última edición de una publicación. Arriba dice el producto y la marca. Hay Nike Tempo, Nike Tricuars 3 tienen un montón de particularidades y a la par su competidor directo Adidas. Este es el registro de Adidas del año 1976. Fíjense en las tres bandas de la camiseta. Es uno de los elementos más característicos de la ropa Adidas entre otros logos. y no sé la siguiente o ya no o no se pegó. no importa. Pero básicamente si se ponen a ver la tecnología actual que acompaña a las marcas y los zapatos Adidas es ampliamente diversa de lo que fue en un principio. Las marcas se adecúan, las marcas tienen que ser versátiles, el mercado cambia. ¿Quiénes registran más marcas en nuestro medio? Las grandes transnacionales bebidas, comida y productos y bienes de consumo. En consecuencia si una persona quiere ampliar su mercado tiene que ampliar toda su cartera marcaria. Marcas es la mejor inversión porque es un bien intangible. La marca le va a dar un plus a mi compañía y a mi producción. La marca va a permitir esa asociación entre una persona que produce y el consumidor. La marca me va a permitir crecer en el mercado. El momento en que nosotros seamos absolutamente conscientes de la importancia de la marca vamos a ir creciendo y vamos a ampliar nuestros horizontes de mercado. La marca tiene una validez de 10 años. A partir del registro de la marca la marca puede renovarse de manera indefinida por 10 años presentando una solicitud 6 meses antes y 6 meses después de la fecha de vencimiento. Aquí está, ahora sí. Este es el registro de Adidas del año 1976 y estos son los zapatos Adidas como se presentan ahora. Y al producto acompaña la marca con una presentación mucho más versátil puede ser o mucho más moderna. ¿Creen que realmente hay tanta tecnología en los zapatos o es un ejercicio de marketing? La respuesta la tiene cada uno de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre una Gillette Match 1 y una Gillette Match 3? Peor edición mundialista. Por eso es tan importante ir registrando las marcas y actualizarlas. Estos son adidas Adidas Zamba, Adidas Predator, Adidas Adicero, etcétera, 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 etcétera. Gran parte del éxito de las grandes transnacionales es crearles una necesidad y esa necesidad se plasma en las marcas. La marca es estatus, la marca es mercado y la marca es dinero. Por eso, mientras cuando nuestra industria sea absolutamente consciente de que tiene que registrar marcas que estén de acuerdo con el mercado, marcas que sean fuertes, que le den identidad a su empresa o negocio, vamos a avanzar y progresar muchísimo. Mientras más perdamos el tiempo y nuestros recursos solicitando marcas como las que estoy poniendo como referencia, pierde tiempo la administración pública, pierde dinero el solicitante y lógicamente no se llega a ningún lado, por eso es que una marca fuerte tiene que ser una marca propia, se puede utilizar elementos evocativos, se puede poner elementos que sean sugerentes, se pueden poner elementos gráficos como los que les enseñé hace un ratito, pero en definitiva la marca tiene que ser una creación novedosa en la medida que le pueda permitir al consumidor una recordación clara y una asociación directa con el producto. Cuando la marca no cumple esos requisitos, la marca simplemente se puede negar el registro o no puede trascender y en este contexto lo más importante para que una industria progrese es que la marca, ese bien intangible sea muy bien valorado. Bueno, básicamente esa es mi exposición y si alguien tiene alguna pregunta. gracias, buenos días. Con el tema o el respecto al tema de la marca de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se estaban elaborando camisetas que no tienen o que no proceden de Maratón Sport, ¿existe algún impedimento de utilizar el sello de la Federación Ecuatoriana de Fútbol así como otros sellos de los otros equipos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si yo rejuvenezco la imagen de la marca y por decir, registré hace ocho años atrás y me faltan dos años para que culmine su periodo, rejuvenezco la marca, ¿tengo que hacer una actualización de la marca? Respecto a la primera pregunta, el signo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es un signo distintivo como cualquier otro, posiblemente ampare actividades deportivas y culturales que están encasilladas en la clase internacional 43 para enfocarnos un poco, para ubicarnos. Clase internacional 43 de acuerdo con la clasificación internacional de NISA protege actividades deportivas y culturales. Para no equivocarme voy a verificar la clasificación. No, perdón, clase internacional 41, servicios de entretenimiento. En consecuencia, si la Federación Ecuatoriana de Fútbol posee el registro de la marca en la clase internacional 41, tiene el derecho al uso exclusivo. El derecho al uso exclusivo consiste en que yo como titular de la marca puedo hacer uso privativo y estoy facultado para impedir que terceros no autorizados hagan uso del signo sobre el que yo poseo el registro. Yo como titular puedo hacer uso de mi signo y yo puedo otorgar licencias o autorizaciones para que un tercero lo haga. En el caso de que una persona esté haciendo uso no autorizado de la marca, puedo iniciar acciones para que esa persona cese el uso ilegítimo que le está dando a un signo sobre el que yo tengo derechos de uso exclusivo. Entonces, está plenamente facultado en el caso de que tenga el registro, lógicamente. Esa es la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, una marca se registra igual que como, perdón, una marca tiene que usarse de manera idéntica a como fue registrado. Si yo quiero actualizar mis marcas o mi imagen, la imagen de un producto, tengo que solicitar otro registro. La marca se puede utilizar con variaciones no sustanciales. Si yo tengo registrada mi marca Nadia, digamos, se me ocurre, para proteger jabones, puedo utilizar la marca Nadia en algún cierto tipo de grafía específica o acompañarla de otros elementos. Pero si quiero registrar, quiero diversificar mi mercado de jabones y quiero dirigirme a adolescentes, puedo poner Nadia Teams o Nadia Plus y eso ya requiere que se presente otra solicitud de registro marcario acompañando los requisitos de ley. ¿Sí? Gracias. Sí, buenos días, doctor. Una inquietud, pero como ejemplo, en el caso de Nike había que fabricar los zapatos, prácticamente lo que nos venden es la marca. Estos zapatos deportivos tienen en su mayor porcentaje como componentes plásticos. ¿Qué pasa? Le pongo un ejemplo. Yo quiero hacer el mismo zapato, copio el modelo de Nike o Adidas, pero le transporto y le pongo solo cuero, pero no pongo ni Nike como está ahí, no lo pongo, utilizo un apellido, pero copié el modelo de ellos y le transformé, o sea, le pasé de lo que yo 80% es plástico, yo voy a 80% cuero. Ahorita vimos lo que se refiere a marcas, pero el derecho de propiedad intelectual es un poco más amplio, incluye también los derechos de autor y todos los derechos sobre la propiedad industrial, en ese contexto todo ese tipo de diseños también están protegidos por la propiedad industrial, tan puede ser por los derechos de autor como por la propiedad industrial, entonces si yo tomo una muestra y hago el zapato exactamente igual, solamente cambiando el componente estoy infringiendo un derecho anterior, no puedo, es lo mismo que tomar un traje, llevarlo donde un sastre y que me haga el mismo sastre con esas particularidades en otro, igual estoy infringiendo si es el caso del derecho de autor un derecho moral o un derecho patrimonial en el caso de que sea un derecho de propiedad industrial. O sea, el diseño que lo que le estoy explicando es que hago eso, cambio los componentes, pongo solo fuera, fuera, por dentro, cambio plantilla, copio el modelo, pero pongo mi apellido, por ejemplo, no le pongo el nombre de ello. Está infringiendo los derechos prioritarios en base al diseño, el diseño también es objeto de derechos. Ok, bien, a ver si tenemos otras inquietudes, por favor. No, por acá tenemos otras inquietudes, por favor. Un poco más que una pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia del IEPI en los últimos, digamos, en esta última década con experiencia al registro de las marcas? Estamos, o sea, ayer conversábamos del sector curtiembre y del sector textil bastante, las estructuras y conversábamos de que efectivamente hay una necesidad de ampliar la demanda, en este hecho, muy bien como mencionaste el día de hoy, la demanda, la marca o el establecimiento de una marca o de un diseño, etcétera, o sea, que lleve la propiedad de una empresa nacional, en este caso, es súper importante, es decir, ya nuestras industrias se están dando cuenta de eso. A pesar de eso, como experiencia, como IEPI, ustedes han visto que sí, dentro de la última década han existido un mayor número de registros, estamos tendiendo como industrias a generar este tipo de acciones o herramientas para aumentar nuestras demandas en los mercados, como experiencia, si nos puedes contar un poco, y efectivamente, solo eso, solo como experiencia que nos comente si efectivamente estamos como países en esta vez, y cuáles han sido las acciones del IEPI o cuáles son las acciones del IEPI, de tal forma que la población y las industrias estén de alguna manera capacitadas, estén recibiendo ese tipo de información a fin de que tengan esta visión, es decir, estamos hablando de que es una visión la cual no hemos tenido y que nos hace falta, o sea, ahora, como bien mencionan, lo que tratamos de hacer por ahí es tratar de copiar el modelo, cambiarle la marca o cosas por el estilo, pero, o qué acciones está llevando a cabo el IEPI de tal forma que las industrias efectivamente estén capacitándose en este sentido. ya, realmente, el registro de marcas en el Ecuador por parte de las empresas nacionales ha mejorado, ha mejorado en los últimos años, no es, no es un nivel que nos dé tranquilidad realmente, yo creo, y esto ya es personal, que se puede mejorar mucho más todavía, que se puede mejorar mucho porque el registro de marcas es un muy buen referente para ver cómo está la industria local, en ese contexto tenemos que incentivar el registro de marcas nacionales porque la marca identifica la producción nacional y la marca nacional y el producto nacional va a posicionarse bien dentro de nuestro medio, por parte del IEPI existe la mayor apertura posible para dar todas las facilidades para que la gente registre sus marcas, tiene nuestra página web, no puedo mover esto de acá, ayude, señor, no se mueve, quiero ir a la primera página por favor, ahí está nuestra dirección de la página electrónica y el IEPI tiene toda la apertura y tiene excelente predisposición para que el productor nacional pueda acceder, pueda registrar sus marcas, pueda proteger sus productos porque en el contexto de un cambio de matriz productiva y de incremento de producción local, la marca es muy importante y como les dije y me referí en la exposición, la marca es la bicicleta entre los consumidores y el productor. Muy buenos días, a mi favor, yo soy representante de la asociación Pueblos Unidos, hice ya el primer paso que es la búsqueda de la marca para registrar nuestra marca Pueblos Unidos, salió positiva, puedo registrar, pero no puedo dar el siguiente paso, el abogado que me está haciendo el trámite me dice que necesito, a ver, antes de nada, mira que nosotros pertenecíamos, nuestra asociación pertenecía al MIES, estaba regida por el MIES, tenemos la directiva legalizada del MIES, pero el abogado me está pidiendo ahorita que le envíe un documento del ingreso a la CEPS, cosa que no lo puedo hacer porque la CEPS no me ha contestado todavía sobre el ingreso y en esto ya estoy más de seis meses, yo quisiera que me des tu punto de vista o tu parte legal sobre este punto, sobre este caso puntual. Una asociación puede registrar sus marcas, puede registrar marcas colectivas o puede registrar las marcas para identificar un determinado producto o servicio, o sea, la marca colectiva es la que le pertenece a una asociación, esa es una especie de marca. Ahora, no tengo claro muy bien qué documento le están pidiendo. Me están pidiendo, mira, yo tengo el documento legal de la directiva legalizada, yo soy el representante legal de la asociación, tengo el documento que me respalda eso, que el MIES me legaliza la directiva, la última directiva, lógicamente no se puede, ahorita el MIES ya no nos está rigiendo a lo que es las asociaciones, entonces, nosotros supuestamente deberíamos estar perteneciendo a lo que es las CEPs, la Superintendencia de Economías Populares y Solidarias, pero qué pasa que no podemos hacer el ingreso hasta el día de hoy porque no nos acepta las CEPs, estamos en una etapa de transición, estamos en el limbo como se te puede decir, entonces, creo yo que el IEPI debería de aceptarme con el último documento que tengo, el registro del MIES como representante legal para continuar el trámite. Es un tema puntual y hay que revisarlo, prefiero que al final me dé el número de trámite o cómo se llama la solicitud y lo reviso personalmente en el IEPI para tener mayores elementos porque no sé realmente cuál sea el alcance de la petición que le hicieron. Sí. Muchas gracias. A las órdenes. A ver si de los presentes tenemos otra de las inquietudes para nuestro expositor. ¿No? No. Vamos a continuar. Gracias. Muchísimas gracias.